Los principales métodos para bajar de peso son las dietas, los fármacos y las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, según los especialistas, los fármacos y las operaciones son sólo para casos excepcionales. La ingesta calórica debe corresponder al balanceo de los siguientes grupos de alimentos, 50% de carbohidratos, de 15 a 20% de proteínas y de 30 a 35% de grasas. Ninguna de las tres comidas se debe suprimir y lo ideal es agregar dos colaciones al día, porque al evitar el ayuno, el organismo no convierte el alimento en grasa. La persona que deja de comer grasas, deja de comer cosas fritas, deja de ponerle aceite, mayonesa a la comida, en fin, pues está consumiendo en realidad más cantidad de carbohidratos o hidratos de carbono y más cantidad de proteínas. Este desbalance, un grupo de alimentos básicos se va para abajo y el otro se va para arriba, hace que la persona entre en ese desbalance metabólico y el organismo va a hacer lo necesario, va a producir las hormonas necesarias para que esa persona otra vez regrese al balance. Entonces, se producen hormonas de ansiedad, se dejan de producir las hormonas de la saciedad y se producen muchas más hormonas del hambre, se producen más hormonas para almacenar la comida. Prepara un plato en donde haya de todo, un poco de cereales, un poco de legumbres, un poco de oleaginosas, un poco de carne, un poco de leche y derivados y un poco de fruta. Entonces, si uno hace de cada comida, desayuno, comida y cena, algo balanceado, comiendo un plato similar al que acabo de describir, va a lograr bajar de peso. Los fármacos solo son auxiliares ya que los hábitos de consumo en la alimentación deben cambiar de todas maneras. Hay medicamentos prohibidos como las anfetaminas, los diuréticos y los tiroideos. Los medicamentos durante un momento ayudan a vencer quizás esta ansiedad extrema que puede causar el hecho de estar bajando de peso o permiten que no se absorban lo suficiente las grasas y de esta manera asisten a la dieta. Quien los toma no debe considerar que es el remedio mágico para el sobrepeso, para la obesidad, porque no lo es. El único remedio para el sobrepeso y la obesidad es hacer una dieta sana, balanceada, baja en calorías, de por vida. La obesidad extrema es aquella en la que el sobrepeso es igual o mayor a 100% del peso ideal. Para estos casos severos y de no haber funcionando tratamientos como el cambio de alimentación o los fármacos, se llega a sugerir algún procedimiento quirúrgico que ayuda a lograr la pérdida de peso.